Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo TCR por la pantalla de Carburando mi nombre es Mariano Peto Colombo y como siempre aquí lo tenemos, esta vez me acompaña, en realidad como siempre no porque hay veces que no me acompañás los fines de semana de carrera estás trabajando, estás haciendo otras funciones y no podés estar haciendo problema conmigo pero bueno, el señor Santiago Dipardo vuelve a Mundo TCR, ¿cómo te va? te notan un poco más de canas acá, no sé si estás más viejo sí, unos días una semana más viejo pero que justo mi natalicio estuvo en el medio, entonces sí, 31 años 31 años, qué bien qué joven es 31 años aunque no parezca, ¿no? no, no, parecés de 15 gracias mi sobrino, ¿cómo dicen todos que son mis sobrinos? ¿qué es la realidad? no, ni loco hijo de bichín roso y sobrino de Santiago Dipardo te llego a tener sobrino, te juro que hablaría con mi hermano mi hermana y le diría, escúchame atendelo un poco que está mal no le dieron mucha bola de pibe pero bueno, acá estamos para contar un poquito más sobre la información de lo que tiene que ver con todo el mundo TCR no solamente lo que pasa en Sudamérica sino también en otras latitudes y es el caso de lo que pasó en Italia porque se estuvo corriendo que sin duda es una de las categorías que más inscriptos tiene que más autos largan Santi, es una locura sí, el TCR Italia tiene dos carreras en el mismo fin de semana porque corren primero 34 autos en el TCR Italia sí y después, como sobraron muchos que tienen caja DSG que es la caja automatizada automática en realidad hacen otra carrera finalmente se dividió en un momento estaban viendo dividirlo pero tenían que llegar al número que era 12 el número mágico bueno solo hace una carrera con los autos que tienen caja DSG que según dicen son un poquito más de un segundo más lento que los normales así que hacen dos carreras bueno pero en una de ellas en la principal está Franco Chirorami que está andando muy bien se te cayó el auricular me lo pongo como es lo que parece que tú dices un árito a ver, vamos a ver lo que aconteció en el TCR italiano en Misano con presencia argentina carrera 1 donde Franco Chirorami largaba en la segunda posición y arrancó con Butti a los toques que bueno están peleando el campeonato y se metió Langfeld que es el nuevo Honda Civic y donde hubo una novedad sí, fue victoria finalmente del Honda Civic la nueva generación que estuvo desarrollando el hermano de Franco justamente Néstor Obebu Chirorami y que hasta ahora no había ganado en ninguna categoría de TCR y que esta primera carrera en Misano fue el debut dentro de la posición más alta del podio y lo veíamos nuevamente a Franco ganando la posición la cantidad de autos que hay es increíble es hermoso el autódromo también y los autos el Audi de Franco es increíble sí, me encanta bueno la carrera miráte esta chica es la única piloto mujer en la categoría y lo raro fue que en ningún momento frena antes del accidente es raro pero bueno lo que se dio en la carrera es que fue muy monótona en la parte delantera porque Langfeld tomó la punta enseguida Chirorami estaba segundo a una diferencia normal ahí justo está terminando fue el ganador como dijimos Langfeld pero atrás se tocaron mucho pero eso se da por la cantidad de autos que hay en el circuito que a pesar de ser un autódromo bastante grande igual genera algunos toques se dio también el abandono con quien pelea el campeonato Franco en la carrera 1 Buti tuvo que abandonar por un par de toques posiblemente ese toque que tiene con Franco Chirorami en la largada es donde empieza a haber el problema de finalmente cuando termina abandonando carrera número 2 ahí lo vemos largar desde un poquito más atrás al argentino sí como es habitual en el TCR Sudamérica gris invertida y acá la lucha estaba entre Aurelien Conté que es el Cupra ese que va con los colores argentinos el celeste y blanco y el italiano ahí mirá Poloni pasaba de largo eso fue lo que mirá acordate ese auto del ALM sí el del Lituano vamos a tener novedades esta semana con ese auto bien ya te vas a enterar ah creo que puede ser que sé por donde viene es ese mismo si empezás a atar un poco de cabos onda de nueva generación también sí sí si onda no 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 esa es la onda de vieja generación ok usted decía acá en la carrera 2 Inverti el italiano con el Hyundai i30 tomó la punta también se alejó Aurelien Conté es el Cupra ese que les decía bueno la carrera se mantuvo siempre ahí y Franco Girodami estaba en la quinta posición ahí todavía no llegó en la quinta posición lo termina superando a ese Audi que tenía ahí está justo la maniobra y como que se mantuvo en la quinta posición y no no tuvo un rendimiento ahora lo vamos a escuchar a Franco cuando habla no tuvo un rendimiento que digas che qué bien que está ese Audi para salir campeón de nuevo bueno pero al fin y al cabo fue un fin de semana positivo porque terminó sumando lo suficiente como para tener una ventaja de creo que 28 o 30 puntos en el campeonato por lo que está bien posicionado a ver viene de ser el campeón del TCR europeo y obviamente él tiene la presión y hasta incluso una cierta obligación de rendir bien en el TCR italiano pero por ahora lo está demostrando Franco si si todas las categorías son diferentes porque por ahí salís campeón del TCR europeo te encontrás con 35 autos en el TCR Italia y este es más complicado pero bueno está haciendo bien los deberes como dijiste vos 160 puntos Franco Girolami líder del campeonato y la palabra de él en la segunda fecha valiosos puntos para el campeonato puesto 2 ayer puesto 5 hoy tenemos que mejorar en función del campeonato fue muy bueno nos damos punteros 30 puntos adelante pero en función del rendimiento tenemos que seguir trabajando mejorando nos faltó un poco de ritmo en la carrera de hoy pero bueno estamos por el buen camino cariño grande para todos no se fue muy conforme con el auto entonces 30 puntos son 160 contra y 28 si no me equivoco la diferencia exacta para tener en cuenta que parece mucho pero no lo es porque tengamos en cuenta que aparte se corren dos carreras por fin de semana entonces por ahí en una carrera no te fue bien y ya directamente te pudieron haber superado y encima tienen otra o sea si no tenés un buen fin de semana terminás quedando relegado nuevamente pero pasaba el TCR italiano como lo decía Santi con muchísimos inscriptos con muchísima acción y encima con la presencia de Franco Girolami que está primero en el campeonato y ahora tenemos que irnos a algo que él conocía bien porque en realidad vamos a hablar del World Tour pero corrió de la mano del TCR europeo esto fue en la primera fecha en Portimao en Portugal y me trajiste las maniobras más interesantes si hace 10 días corrieron tuvimos la semana pasada todo lo que pasó con la carrera pero dijimos vamos a el top 10 de las incidencias de lo que pasó en el World Tour y en el TCR europeo que si sumamos los 9 autos del TCR World Tour con los 20 más o menos que fueron el TCR europeo bueno tenías 28 29 autos que finalmente hicieron una linda carrera donde hubo unas maniobras bastante polémicas a ver bueno compartimos el repaso de las 10 maniobras más interesantes que dejó el World Tour y comenzamos obviamente con la número 10 con este on board bueno esta es la largada una on board de la carrera 1 donde fijate lo que es la cantidad de autos donde hay un toque Tom Corrin el termina saliendo para afuera y tenés que acomodarte me parece en las largadas ¿no? si lo mejor sería poder salir sin ningún problema acá puesto número 9 y lo vemos al argentino a Chirolami al bebu Chirolami toque con Powells que ahora lo vamos a ver de afuera porque continúa la maniobra bueno esa fue la maniobra que lo dejó afuera a Chirolami de la carrera 2 de este inicio del World Tour si hay algo que no le termina de dar justicia algunos accidentes que es que cuando la ves de afuera cuando es el on board ahí lo que decía Santi uff lindo volvió ahí volvió lindo el audio me parece ¿no? puesto número 7 mientras hemos pasado a los Anderson y Vorkovich mirá el Lincoln con naranja que raro si y el Hyundai pero quedate tranquilo porque Vorkovich hizo lo agarró agarró la libreta y dijo Lincoln con naranja Anderson anotado lo anotó ¿no? tendrás tu devolución si y ahí vamos toma ahí la tenés misma curva nos vemos después después nos vemos en la sala de prensa le dijo misma curva y encima mirá lo superaba también uno diparentemente puesto número 5 lucha entre Fernández y Davidovsky por la posición número 7 de la carrera una maniobra habitual en Algarve que te podés pasar un poquito ahí en esa curva 1 bueno se mantuvo 3 autos el implicado siempre el link con naranja con Smith y Fernández también top áspero áspero el tema estuvo en todas no se perdió ninguna maniobra top 3 top 3 maniobra de Coronel a Filippi linda maniobra es una curva en descenso hay que hacer esa maniobra con un pequeño derrape y posición ganada para Tom Coronel puesto 2 lucha entre Ma y Robert Huff dos ásperos también el chino le gusta Maquing te sale bien es así Maquing Maquing y se suma Erlajer ahí para tratar de superar a su compañero de equipo finalmente terminó adelante el francés del chino no fue en esa maniobra pero en la carrera termina así y la última la maniobra de la carrera entre Michelis y Ma primero se lo tira por adentro le gana un poco la cuerda ahora va por afuera pero hace la famosa tijera ahí lo tenemos y ahora decime cobrámelo vos vos sos el bar vale por donde pasa Michelis ahora mirá ahí viene a ver a ver vale vale parece estar bastante afuera habría que ver bueno en el briefing de pilotos cuál era que hasta dónde se podía ir en esa curva veíamos la zona amarilla pero tenía por lo menos dos ruedas seguro en la zona amarilla y dos en el piano sí hay una línea blanca para asfalto nada acá estamos encarburando y todos saben que la línea blanca que está a los costados que está después del pianito o sea para el lado de adentro es el límite de pista ahí está afuera el límite de pista pero bueno como decimos hay que ver el briefing de pilotos ya está a llorar a la iglesia ahora ya está andar reclamarle a nadie es imposible pero bueno lindas maniobras me gustó este top 10 para ir repasando cada vez que tengamos carreras del World 2 y del TCR europeo ahora lo que viene es un momento que a todos nos gustaría vivir o nos gusta vivir a mí me ha pasado que tuve la posibilidad este año de subirme en la primera carrera en cabalén a un auto del TCR que me llevó Figo Besone y en este caso tenemos algo de eso también tenemos las experiencias VIP si vos tenés la posibilidad de subirte y yo tengo la posibilidad de subir a la gente porque a vos no te quisiste subir soy el CEO de las VIP Labs del TCR yo tengo entendido que te ofrecieron subirte en Termas y no lo hiciste yo en Fórmula 1 de ahí para abajo ahí está le pasamos entonces las vueltas VIP en lo que fue Termas de Río Hondo tenemos algunas muy lindas miren con el showcar con este Honda que manejó Figo Besone ahí lo vemos en pantalla muchos consultan es un auto experimental este no no es un auto que si vos lo pones en la grilla larga ese fin de semana tiene el nombre de showcar pero es un auto de carrera así que y créanme que se lo siente así arriba por supuesto lo que si está un poco limitado para que no no llegue tan tan veloz a la curva y mirá la sonrisa que tiene la gente que se sube para que sepan todos los que quieran subirse a este auto lo pueden hacer es un paquete que tiene el TCR Sudamérica comprando el ingreso VIP y pagando una adicional te podes subir a este auto de carrera por supuesto en este momento manejado por Figo Besone que acelera con las dos piernas no se vos te subiste así si yo le dije aceleralo igual pero lo lleva muy bien la verdad es muy joven pero maneja muy rápido y la experiencia que uno tiene arriba de un auto de carrera es algo que no se le olvida nunca en su vida para los que nos gusta estás la vuelta entera con una sonrisa oreja a oreja bueno sabés que yo cada vez que termina la vuelta abro la puerta de Figo le consulto como está el auto por temas nada más de chequeo claro y le veo la cara a las personas y no le puedo creer como se baja y a mi me gusta esta sensación que ahora la vamos a ver cuando frena que se le va la cabeza para adelante bueno subimos ya auto carrera varias veces y lo que más te impresiona es eso es el poder de frenar que tienen los autos si la aceleración es llamativa al principio pero de verdad que cuando se va acercando una curva vos decís no frena no está frenando no está aflojando no está levantando y de repente clava los frenos esa fuerza G ese impulso que tenés es realmente muy bueno y bueno la verdad que todo el mundo se baja con una sonrisa no tanto así la mamá de Figo que se subió el otro día y se bajó medio mareada no le gustaba pero ella ya nos había avisado antes si primera vez que se subió un auto de carrera pasa que dijo que a Tito no le confiaba y no y le confió a Figo no sé y bueno es complicado bueno la ciega mirá esa eso esto es lo que te da el tercero Sudamérica que trata de darle un poquito más a la gente de solo una carrera que puedas ir con la familia disfrutar lo que es el tercero Sudamérica la verdad que es una experiencia increíble para el que alguna vez tenga la posibilidad de hacerlo hágalo porque está buenísimo ¿sabes con qué te lo comparo? es como ir a las cataratas de Iguazú y subirte al barquito que te mete abajo de la catarata ¿viste? a la lancha no sé si tengo coraje ¿no lo hiciste? en la lanchita no no bueno es casi la misma experiencia que subirte a un auto debe ser como por ejemplo ir a glasear Perito Moreno y caminar en el glasear ¿me entendés? digo es un pasito más porque una cosa es muy lindo ir a ver una carrera estar ahí en el paddock estar en los boxes ver todo pero subirte ya al auto de carrera es te quedas manejarlo no no por ahí como decís vos uno que está en el mundo del automovilismo pierde eso que decís che subirte a un auto de carrera la verdad estoy todo el fin de semana de 7 de la mañana a 10 de la noche con el auto al lado pero una persona que está fuera de eso está muy bueno lo vive de otra manera bueno hemos llegado al final pero antes de despedirnos como siempre vamos a actualizar el TCR World Ranking que tenemos obviamente con la presencia de los 5 primeros y cuando pensábamos que Franco Girami por ahí podía llegar a volver a la primera posición porque el TCR Italia corrió pero el TCR el World Tour no corrió decíamos bueno por ahí vuelve a subir pero ahí está ahí lo veíamos recién Mike Lascona el español arriba de todo si segundo Franco Girami tercero Frederic Berbys el belga cuarto Salvatore Tabano y quinto Kasper Jensen y por qué te voy a contar que Franco Girami a pesar de haber salido segundo y quinto en el TCR Italia no subió ¿por qué? porque Franco Girami ya tiene las 20 carreras entonces esta carrera que por ahí sumó mejor que otra peor le restó de la otra le restó la otra y esta sumó muy poquito no la totalidad de puntos entonces eso es lo que tiene bueno ahora el TCR World Ranking que ya muchos pilotos tienen las 20 carreras entonces no hay tantas modificaciones y se va a mantener así pasa con la TP el que está uno le cuesta bajar es Nacho Montenegro el piloto que mejor promedio tiene en lo que va del año o en el ranking en total con respecto a cada carrera suma algo así me habías dicho otra vez como 5,1 5,86 es el mejor piloto de todo lo del mundo del TCR que tiene el mejor coeficiente de entre carreras corridas y puntos perfecto mira toma pago bueno claro lo que tiene es que Franco Nacho no llega a las 20 carreras por eso está lejos de los primeros puestos sin embargo hubo una actualización en el último tiempo que hay que decir con respecto al ranking que es que pasó de ser los 45 primeros a los 56 si los primeros 56 del ranking más los 9 que se anotaron en el World Tour son los que van al TCR World Finals que será en enero y esos 65 hice bien la cuenta esto es muy bien en matemáticas bueno esos 65 irían a correr por el campeonato mundial para ser campeón está haciendo cuenta todavía para ser campeón del mundo FIA si está bien ¿no? 56 yo estoy de periodismo para no hacer números no nos metamos en eso pero bueno completita la información pasamos por el TCR italiano pasamos por el World Tour vimos el tema de las Deep Labs y también el ranking lo interesante para nosotros en cuanto a región viene recién el 11 de junio si no me equivoco carrera Endurance en Interlagos obviamente mientras tanto aquí en Mundo TCR vamos a seguir repasando toda la información de lo que pase con este concepto de automovilismo en el resto de las TCR y te prometo algo ya para la semana que viene ¿qué? vamos a hablar un poco de lo que es la Copa Trophy me gusta me gusta me gusta que ya vayamos pensando en lo que se viene y me dijiste que tenías algunas novedades para contarme con respecto al TCR italiano y el auto ese no me las vas a decir ahora me las decís después te las cuento la semana que viene porque el señor Lotti no está bien no está bien Marcello Marcello pegale un llamado que es el tuyo esperamos la aprobación del amigo Marcello Lotti bueno hasta acá el programa de hoy de Mundo TCR por la pantalla de Cargurando obviamente nos reencontramos la semana que viene nos pueden seguir acá mirá acá estaba Peto Colombo acá volvió a ponerme no me voy a poner ya está ya está se va y no vuelve está mirá Peto Colombo acá Santi Pardo allá está bien nos pueden seguir nosotros nos encontramos nos vamos nos vemos caminando como siempre chau hasta la semana que viene ¡Gracias!